Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas mi muchachon el dia de hoy yo mas feliz mas contento no puedo estar porque el dia de hoy te vengo a hablar sobre perfumes y sobre todo te vengo a compartir muchos trucos y muchos tips que quizas no conocías para hacer durar mas tu perfume y poder aplicarlo en los lugares correctos e indicados para que el aroma te dure por todo el dia en verdad los siguientes tips que te voy a dar tienes que quedarte hasta el final del video porque no te los puedes perder para nada asi que si quieres saber cuales son estos tips mi muchachon quedate conmigo hasta el final de este video pero si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas no te pierdas ninguno de ellos activando esa campanita de notificaciones y tambien sobre todo sigueme en mi instagram porque ahi en mi instagram story te estoy dando recomendaciones de perfumes en 30 segundos breves del perfume que tu quieras que yo te de una opinion ahi en mi instagram story siempre te estoy hablando de perfumes asi que si eres un fanatico como yo de los aromas sigueme en este momento y sin mas que decir vamos con este video no es algo que yo normalmente recomendaria porque el aroma del perfume podria llegar a cambiar un poco al no estar en la piel pero aplicar el perfume sobre tu ropa ayudara a que el aroma perdure por mas tiempo solo que no lo apliques directamente sobre la tela sobre tu ropa porque podria llegar a mancharla y quedar una mancha como de agua ahi en tu prenda por todo el dia o incluso dependiendo que tipo de perfume sea podria ser que para siempre asi que ten mucho cuidado al momento de aplicarlo sobre tu ropa pero el que lo apliques sobre tu ropa yo en lo personal solamente lo recomiendo en ocasiones que sepas que vas a estar todo el dia fuera de tu casa desde la mañana hasta en la noche o hasta la tarde porque prefiero yo muchas veces que el perfume se adapte a tu PH a tu humor corporal para que le des ese toque muy muy personal a ti y que no sea un aroma que se parezca a el perfume que trae otra persona porque lo estas llevando sobre la tela y no se adapta a ti, a tu piel, a tu PH o a tu humor corporal por eso yo siempre les recomiendo que mejor lo apliquen sobre la piel pero en dado caso que lo que tu quieres es que dure un poco mas el perfume aplicarlo sobre la ropa sera la mejor opcion aplicar el perfume sobre la piel limpia es algo muy muy importante no trates de ocultar algun mal olor como de que no te has bañado o algo similar porque sobresalda aun mas ese mal olor mezclado con el perfume y creeme que eso sera una bomba de aromas ademas que el perfume durara por mucho mas tiempo sobre una piel limpia que sobre una piel sucia la mayoria de los perfumes traen un gel de ducha que trae el aroma del perfume en el y mi recomendacion es que cuando vayas a utilizar el perfume utilices el gel de ducha del mismo perfume para asi poder hacer durar mas el aroma lo unico que tienes que hacer es meterte a bañar bañarte como lo haces normalmente con tu jabon, con tu shampoo con todo lo que tu utilizas normalmente y despues de que ya estes limpio vas a aplicar este gel de ducha sobre ti y lo vas a dejar en ti y lo vas a estar frotando aproximadamente por 1 a 3 minutos como maximo y despues lo vas a retirar el estarlo frotando de 1 a 3 minutos es para que el aroma se vaya penetrando en ti y se vaya quedando en ti el aroma del gel de ducha para despues reforzarlo con el perfume tambien si es que hay algun kit que traiga el gel de ducha, el perfume y la crema humectante es muy importante que adquieras ese kit con todas estas herramientas que te ayudaran a que el aroma del perfume perdure por mas tiempo porque esto va a potenciar muchísimo mas el aroma y hara que dure mas sobre tu piel imaginate si te estas bañando con el gel de ducha despues te aplicas la crema humectante que tambien va a traer el mismo aroma del perfume y sobre eso te aplicas el perfume ya con eso tienes incluso el utilizar todo este kit va a hacer que apliques menos perfume y por lo tanto tu perfume te va a durar por mas tiempo en tu casa siempre se recomienda e incluso yo se los he recomendado que apliquen su perfume en las zonas mas calientes de su cuerpo o en los puntos de pulsion pero existen zonas que no solo alargaran el tiempo de duracion de tu perfume tambien generaran una mayor proyeccion y apreciacion hacia las otras personas son solo 5 puntos 5 atomizaciones y listo una de ellas es detras de las orejas de la otra oreja en el cuello en la parte de atras aqui en la nuca esa sera el arma secreta al momento en que estes aplicando tu perfume desde que lo aplico de esta manera he notado que mi perfume me dura por mas tiempo y no solo eso sino que tambien he recibido muchos halagos por muchas personas incluso en una ocasión hace aproximadamente un mes me sucedio una experiencia muy curiosa que yo fui a una tienda estaba comprando un refresco y en lo que yo llego con la persona que me estaba cobrando que era un muchacho me dice wow que rico hueles y yo me sorprendi porque mi perfume ya tenia aproximadamente como 5 o 6 horas que me lo habia aplicado y yo en lo personal ya no lo percibia ya no sentia que oliera el perfume en mi pero me di cuenta de un pequeño detalle que habia hecho la diferencia en ese dia y es que me habia aplicado el perfume en estas zonas pero principalmente en la zona de atras de la nuca que es donde esta el arma secreta y es que ahora que tengo mi cabello largo el aplicar el perfume en la zona de aqui atras de la nuca hace que mi cabello guarde el aroma y libere el perfume o el aroma cada vez que yo muevo mi cabello o cada vez que mi cabello se mueve entonces me di cuenta que el aplicarlo aqui atras no solamente a mi que tengo el cabello largo sino tambien a los hombres que tienen el cabello corto les va a ayudar muchisimo porque tambien es una zona muy caliente aqui asi que mujeres ustedes principalmente no olviden desaprovechar este punto de aplicarselo aqui atras para que lo guarden en su cabello y cada vez que ustedes muevan o coqueteen o hagan algo con su cabello pues esten liberando el aroma y si ustedes son hombres como yo que tienen el cabello largo tampoco desaprovechen esta oportunidad de poder ponerlo en la parte de la nuca y estan tambien las otras zonas que normalmente conocemos y que todos hemos recomendado en alguna ocasión pero los lugares que les acabo de decir son los mas calientes y que proyectan mejor nuestro perfume a diferencia de las otras zonas que son un poco menos calidas y estan mas guardadas que no ayudan a que el aroma del perfume se pueda liberar y tener una mejor proyeccion en las zonas que les acabo de recomendar al estar mas expuestas tienen mayor percepcion hacia las demas personas y pueden ser apreciadas de mejor manera y principalmente en el momento que nos acercamos a alguien ya sea una mujer que le estemos dando un beso o un hombre que estemos saludando de mano en el momento que nos acerquemos vamos a liberar aun mas ese aroma y va a ser como un contacto mucho mas cercano tambien un dato muy importante es que el 50% de la duracion y proyeccion de tu perfume depende en gran parte de el por eso es muy importante conocer estos detalles y la mejor manera de conocer tu perfume es utilizandolo y haciendo chequeos de como es que se destaca en ti y la otra es viendo reseñas de perfumes para poder conocerlos un poco mas y saber mas sobre ellos y aqui en mi canal pues tenemos muchisimas reseñas de perfumes que ya te echo en el pasado asi que si quieres saber algun perfume alguna reseña posiblemente ya la tenga asi que ve y date una vuelta por mi canal en este momento o puedes declarar en youtube solamente el nombre de tu perfume con mi nombre y de seguro te va a aparecer pero lo mas importante que debes de considerar y de saber es que cada perfume es un mundo y una experiencia diferente en cada quien y pues bueno muchachon eso ha sido todo por el video del dia de hoy espero que te haya gustado y te hayan servido estos consejos que te acabo de compartir para que sepas como es que puedes hacer durar mas tu perfume y saber cuales son esas zonas de mejor percepcion esas zonas donde tu perfume te va a durar muchisimo muchisimo mas y sobre todo va a ser mas percibido por las demas personas que es algo muy importante que la mayoria yo creo que en algunas ocasiones buscamos que sea percibido ese aroma yo en lo personal soy alguien que utilizo los perfumes mas para mi que para las demas personas claro que me gusta el halago que las otras personas me estan haciendo de que hueles bien me gusta tu perfume cual es que me pregunten yo soy mas de los que usa los perfumes para mi para yo sentirme bien para yo sentir que huelo rico pero no tanto para los demas sino mas para mi quiero saber tu opinion si tu eres igual que yo utiliza los perfumes para los demas o utiliza los perfumes para ti dejame acá abajo en los comentarios y dime que tipo de persona eres tu ya sabes muchachos que si te gusto este video dale like para yo saber que te gustan los videos de perfumes y traerte mas dejame también abajo en los comentarios que otro tipo de videos quisieras tener de perfumes de peinado de estilo lo que tu quieras o alguna reseña que quieras tener aqui en mi canal de algún perfume dejame acá abajo en los comentarios recuerda también muy importante suscribirte aqui a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos activa esa campanita de notificaciones y deslizala en el momento que te llegue la notificación en tu celular y asi seras parte del ejército de muchachones recuerda seguirme en todas mis redes que te las dejo aqui abajo en la descripcion tengo twitter facebook e instagram pero como te lo dije en un inicio instagram es mi red social favorita donde estoy en constante contacto con todos ustedes a través de mis fotografias a través de sus comentarios en mis fotografias de sus likes en mis fotografias o sobre todo en instagram story es donde siempre siempre estoy teniendo una conversación directa y constante con ustedes asi que ve y sigueme en este momento para seguir mas en contacto recuerda que yo soy jm montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck y y y y y